¡Un banchero! Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Tú verás lo que te toca siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que ya nada me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que ya nada me pagaste mal Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a mí Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y que no le importa no se ríe de tu mal paso Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que ya nada me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que ya nada me pagaste mal ¡Cumbancheros! ¡Lo que está más bacana! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias!